bueno qué tal buenas tardes feliz viernes ya estoy aquí de regreso y hoy no vamos a hacer cacería vamos a hacer un vídeo informativo vamos a ver qué tal qué tan buenos somos para hacer este tipo de vídeos los mejores libros tengo varios de los mejores libros que que he encontrado que he visto los utilizan para buscar información y errores vean este es uno de los mejores libros que he encontrado lo compré directamente con el autor ya se los he comentado por aquí tiene una una dedicatoria ven ahí dice pedro good luck y mi libro de striker is with pocket change la información va a ser acerca de las monedas mulas monedas mulas modernas en el pasado también ha habido monedas mulas pero no vamos a hablar de ellas porque ya son monedas muy viejas muy difíciles que vamos a encontrar nos vamos a enfocar como le puse a mi canal numismática moderna esa es la información que les vamos a traer la la moneda moderna todo lo que lo que sabemos de ella y vamos a utilizar la página de vean aquí está ahí está yo colega we protect pcg es pcg es puntocom es una de las mejores páginas para buscar todo tipo de información valores de las monedas los grados errores variedades todo eso también se busca en pcg es pcg es es una compañía grandísima certifica monedas de todo de todo país vean aquí está el libro striker is with pocket change que tiene información acerca de lo que es la famosa moneda mula bien esta es una moneda de 25 centavos bueno es el diseño de la moneda de 25 centavos vean el spaghetti here es una moneda moderna y esta es la moneda de la india sakaiwa eso es lo que es aquí ya están los los precios de algunas que se han encontrado y vean 250 mil en un grado sin circular como es que se hicieron como es que salieron quien sabe bien aquí está hay 18 especímenes vean ahí está saca y guardado reverse con the state quarter of verse certificado por profesional con green service 5 y ngc tiene 13 y vean esto es esto es lo que es y hay más hay más monedas no es no es la única existen otras monedas modernas aquí en el libro les voy a mostrar este es este es uno de los les digo este es uno de los mejores libros también que he conseguido y bien aquí aquí no lo muestra en fotos a color yo estuve hace muchos años una persona en ebay las vendía y el hielo anunciaba decía es esta es la esta es una copia una réplica de lo que es la moneda mola y ustedes cuando hay monedas de los magos no sé dónde está mi moneda de los magos que encontré 11 que encontré y otra que compré en esta parte de aquí se alcanza a ver cómo hay una línea que es donde cortaron porque aquí está bien una moneda alterada y una monedaje ni una genuina eso es lo que es entonces siempre hay que estar al tanto de eso hay otra moneda que déjenme ver si aquí está la famosa increíble aquí hay otra bien aquí está otra moneda no sé si no sé si en dónde están no creo en la página de piscis está la otra información vean esta es otra moneda esta la encontró y estuvo en el en el show de la y confía y esta es otra moneda mula un centavo con el reverso del 10 centavos y esta es otra de las monedas modernas una de la india seca igual con el reverso de una moneda presidencial este es el reverso de las monedas de los presidentes así que si existen y hay otra moneda del 2000 no sé si es el 2000 ahorita lo vamos a encontrar en piscis del 2011 o del 2001 una moneda de un centavo ahorita lo vamos a buscar en en esa en esa página y este vídeo lo estoy haciendo porque alguien me dijo que si existían las monedas molas si existen en los años 40 50 hasta no sé qué fecha exactamente eeuu le hacía monedas a las filipinas le hacía monedas a todo sudamérica a méxico entonces entre ellas las de las denominaciones o los tamaños de las monedas perdón eran casi similares entonces llegaron a hacer monedas de eeuu en planche de monedas de méxico de las filipinas de muchos países entonces estas monedas no las vamos a encontrar ya va a ser muy muy difícil y la manera en que se pueden identificar es cuando pesan menos solamente esa es la única manera pero ya les he dicho que para que ustedes tengan como les diré para que ustedes vean si es genuina tienen que pesarla y después tienen que enviarla a verificar en la misma compañía de piscis para ver si es genuina o no es genuina entonces este libro bien este es otro de los mejores libros bien las unas 100 monedas modernas modernas acuérdense más este y acá acá le vamos a ir directamente hasta la página donde está ya le puse por ello una marca vean aquí está a colores otra vez la famosa moneda es la número 4 de 100 imagínense de ahí está la moneda saca igual de washington por mil la mula eso es lo que hay y nos da las las vean ahí está la información pesa 8.1 la composición y toda la información las vamos a encontrar no sabemos por eso para eso son son las las cacerías vamos a entrar aquí bien les voy a mostrar aquí en donde es creo aquí en el menú si aquí está en el menú y bien vamos a ir a la búsqueda porque hay dos monedas modernas todavía y aquí le vamos a poner bien y un coins y vamos a ir aquí a la información y ahí ya está abriendo y bien aquí están todos los resultados que nos da vean mil mineros de reyes o de ver lo raro de lo de lo más raro me hubiera gustado abrirla esta información en mi celular porque en mi celular puedo traducir en estas tabletas de ipad y iphone no 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 soy muy no soy muy bueno con esas por eso a mí me gusta mucho el droid bien aquí sigue la información esta es la moneda que estábamos viendo vean ahí está los precios ya saben son altísimos esta creo es una de las más modernas vamos a entrar aquí vamos a ver si esta es una de las más modernas ahí está saca y bueno no es la misma creo a ver si nos da la la información las fotos ya este es este es una de las más de las de la más moderna la del 2000 vamos a entrar ahorita les voy a les voy a mostrar porque quiero que vean las más modernas y yo creo está aquí pero hay otra que les voy a mostrar esta es una de las que es más misteriosa y mismo lo dice el misterio porque solamente existe una y dicen que fue un trabajo de alguien que que lo este la hizo dentro de la casa de la moneda vamos a entrar rápido para que la vean es un witz en es un witz en vean 1959 de y es el reverso del witz en de la moneda de 1958 aquí ya está supuesto estar el memorial ya ya no ya no es este el witz en que debe de aparecer entonces aquí trae toda la información y ya les he comentado y eso es verídico cuando hay un error de este tipo entra el fbi entra el fbi a investigar cómo es que salió esa ese tipo de error hoy me salí del me salí de esta me metí a otra página así que que vamos a regresar y vamos a ver les voy a ver si aquí me muestra los errores más más modernos porque hay otra moneda con error en la de un dólar o vean esta es la más moderna esta es una de las más modernas vean vean pero acuérdense tienen que asegurarse que es una una moneda donde no se le ve que tenga una línea que fue modificada porque todo eso hay que o si ustedes quieren enviar a certificar algo que dicen que es una mula un error o algo ustedes van a pagar ustedes van a pagar una buena cantidad imagínense van a ser como 60 70 dólares y si la moneda es falsa es modificada ellos la les van a regresar la moneda y no les van a regresar su dinero eso así es como trabajan estas compañías vean ahí está y aquí están las las más conocidas vean washington cura shock shock aquí está la washington cura shock with 2 2 2 2 este 2 águilas al reverso una de las más famosas un ruso del dime con dos reversos también dos reversos del 2010 aquí está la saca igual con la de las de 50 centavos 1993 el inconse en con el con el time ahí está que no se está parecida 1990 el inconse en with the reverse die es igual a esta es una parecida esta pero en el 95 esa creo estaba en el en el otro en la en el otro libro creo serense se las enseñe la del otro libro sí esa es la del otro libro que les enseñe esta es la otra de las más modernas 2014 de con la del presidente o esa es la otra que les mostré y esta es la del 2001 con la del russell creo es esta ya esta es esta y la del jefferson o jefferson jefferson y que que por cierto un amigo me vio me dijo me dijo me dijo que tiene una que tiene dos caras de jefferson pero no recuerdo no recuerdo a ver le voy a preguntar cuál es este y le dije le expliqué le digo era tienes que verificar que la moneda no sea de magos tiene una línea alrededor donde puedes identificar que es una moneda modificada pero me dijo no es que no se le ve entonces le le dije que la guardara le dije que la guardara porque yo no sé no he visto con los magos y esa yo sé que los magos bueno no que los magos yo sé que los que se dedican a hacer estas monedas modificadas para los para los trucos de magia hacen utilizan monedas de medio dólar y de 25 centavos así que existen existen las monedas famosas mulas que las vamos a encontrar bueno no sabemos pero siempre hay que estar al tanto siempre hay que estar al tanto yo no no quiero hacer mucho este tipo de vídeos porque por ahí sé que muchos canales hacen vídeos y dicen búscala vale 150 mil y los emocionan y que y luego vienen como esta persona que acaba de venir a mi canal y decir no pues ustedes mienten y dicen que vamos a ganar dinero y certificar les voy a mostrar en uno de mis próximos vídeos la otra semana porque yo voy llegando de hacer unas de mis labores entonces leo algunos correos entonces un amigo suscriptor me acaba de enviar creo cuatro cuatro monedas de un centavo con doboday muy muy bonitos entonces les voy a mostrar y él me dice me lo escribe en una en una notita muéstrale a todos suscriptores que sí se pueden encontrar pero eso va a ser la otra semana así que monedas mulas ya saben si hay de ahí están vean la son la moneda de washington jura esa viene creo también en el libro de package en market report no estoy seguro déjenme ver déjenme ver aquí la voy a poner tantito porque parece parece que si viene en el libro de package en market report ya aquí está vean esta es vean otra moneda mula dos dos le llaman dos dos águilas two tails porque aquí dicen jero tails entonces ahí está vean el adverso de washington jura es otra moneda mula que vale treinta y siete mil pero solamente existe una eso sí lo han dicho solamente existe una vean o no tres vean ahí dice tres especímenes hasta el año dos mil veintiuno se habían encontrado vean entonces existen todo lo que existen las vamos a encontrar muy muy difícil creo que vayamos a encontrarlas la de mil novecientos cincuenta y nueve aquí está creo si es esta vean aquí está esta es la de mil novecientos cincuenta y nueve vean fue autentizada no sé si aquí dice que entró en el fbi o esta es una copia bien este es lo que dice un counterfeit y esta es una original vean aquí está la original les digo que es que las en las aquí se ve la modificación creo esta es la parte donde se ve la modificación porque las cortan de alguna manera ya ven ahí está y entonces ésta se ve bien bien limpia así se ve mi moneda de así se ve mi moneda de que tiene el problema de rotación entonces vamos a ver vamos a ver si funciona vamos a ver si somos buenos para este tipo de vídeos así que monedas molas si existen las vamos a encontrar muy difícil a menos que que tengamos creo la la mejor suerte del mundo así que nos vemos mañana con la calcería de billetes más noticias más noticias mañana así que pasen la pasen la bien youtubers